Hablando de seguridad nacional, ¿qué secretos podríamos guardar los mexicanos cuando por años la DEA, la CIA han operado en nuestro país a sus anchas? No estoy diciendo que no haya secretos de Estado, que haya secretos que deben de guardarse por seguridad nacional, pero estas agencias no han violado nuestra soberanía por años y de alguna manera han estado coludidos con todos estos personajes y con todas estas cosas de las que estamos hablando, César. No sé si te lo estoy planteando correctamente, pero si hay todavía o se está evitando que salgan esos temas en corte públicamente, a pesar de que ya se sepan en otros lados. Eso es lo que me estás diciendo. No sé si te lo planteo como se debería. Mira, y acepto la pregunta como es. En primer lugar, la persona más informada en este país es el secretario de la Defensa Nacional, por muchísimos aspectos en cuanto a la seguridad pública, la seguridad nacional, la seguridad interior. Pero aparte de todas las investigaciones que hace la sección segunda y las áreas de inteligencia, el secretario de la Defensa sabe quiénes son los políticos inmiscuidos con narcotraficantes en cosas turbias que tienen negocios raros, gobernadores, diputados, senadores. Pero además, todos esos miembros de la sociedad civil, empresarios, todos aquellos que tienen aspiraciones para manejar alguna otra cuestión. Cuáles son los nexos que pudiera existir entre empresas nacionales y empresas extranjeras, muchas también de los Estados Unidos, incluso que políticos norteamericanos y narcotraficantes norteamericanos podrían existir. Porque no se hace curioso que siempre el ataque hacia los narcotraficantes es hacia el narcotraficante mexicano, hacia el narcotraficante colombiano, pero también existen narcotraficantes norteamericanos y él conoce totalmente toda esa estructura. Pero independientemente de eso, él sabe, por ejemplo, de todos los comandantes de zona, comandante de región, el mismo secretario de la Defensa, la plana mayor, quienes podrían estar ahorita en cualquier cargo, secretarios de Estado. Y yo tengo que asegurar que la secretaria de la Defensa y quien fue su titular en el sexenio pasado tiene toda la información que te puedas imaginar. Eso que pudiese salir ventilado en un juicio público, en una corte de los Estados Unidos, sin que tú puedas tener el control de cómo se pueda llevar a cabo y que las imputaciones se dieran sean ciertas o no, porque eso ya será que lo pudieras demostrar en juicio. Pero con el simple hecho de que pudieran darse a conocer, imagínate el riesgo para la seguridad nacional que podría existir. Y eso es lo que yo creo que valoró el gobierno mexicano y valoró también la misma Secretaría de la Defensa Nacional. Por lo mismo fueron y le solicitaron al presidente de la República que no se podía ventilar toda esa información. Porque acuérdate que esto todo se dio demasiado rápido. Desde la detención del general, el que él se declara inocente, yo publico en mis columnas el que el general se va a defender hasta las últimas consecuencias. Y de repente sale su abogado, por lo menos el que nosotros teníamos conocimiento en Estados Unidos, Zapone, y que dice que están analizando en una solicitud que hace a la corte, donde están analizando la posibilidad de llegar a un acuerdo con los fiscales de los Estados Unidos. Y aquí se dio la noticia en México de que el general lo que quería era buscar un acuerdo para obtener un beneficio respecto a declararse culpable. Pero a lo mejor lo que no analizamos es que ya se tenía contacto con el abogado y que el gobierno mexicano y por medio de la Cancillería se le hizo el conocimiento que lo que necesitaban era que ganaran tiempo porque ya se estaban llevando a cabo las negociaciones entre la Fiscalía de los Estados Unidos y la Fiscalía de México para que toda esa información que pudiese ser ventilada en el extranjero no fuera ventilada y se llevara aquí en México. ¿Cuál es el problema? Al igual que tú, pues obviamente las dudas que nosotros tenemos respecto al grado de investigación y de capacidad de los fiscales que nosotros tenemos. Porque aparte públicamente se dijo que en México no existía una investigación en donde se involucrara a quien era el secretario de la Defensa Nacional del país.